Música Por la mañana entrenan, son 9 de 1 los atletas Entonces entrenan todos los días Tienen días específicos que entrenan un poquito más que otros Pero llevan una rutina como los deportistas igual Son unos auténticos atletas Depende de la temperatura que haya, se ducha o se cepilla Se le miran bien las herraduras que estén bien ajustadas Ponemos filete, montura, vendamos al que vende y a correr Música Para mí lo que necesita un caballo de carrera es sobre todo corazón Y que sea honrado Yo creo que un 80% es su cabeza Si él quiere, él puede ganar, aunque sea tres patas Pero la preparación mental del caballo es muy importante Música 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 Música